Gracias por ver el video. ¿Bien? ¡Vamos, Julián! 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 Marcador 10-10 Marcador 11-11 Campeonato Panamericano de Mayores Cartagena 2017 Campeonato Panamericano de Mayores Campeonato Panamericano de Mayores Colombia y le recordamos la invitación cordial para visitar el canal de YouTube Table Tennis Training y también le recordamos la invitación de la campanita del canal de YouTube ¿así están mal de jueces o no? No se les gusta 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 El típico, le escogía la carta, la escobría y él la aceptaba. Mucho ya que hubiera toda una marajada de Superman vieja. Todo el número estaba bajando como 10 de inocentado. Y le dije a un peladito de Panamá, se ha ido. Pallé ese mueble y debajo del colchón, saqué una planta que hay y mire a ver qué hay. Y él no se movió de suena ahí, donde el peladito de Panamá. Y la carta del tronco. El tronco. Este, le echó la idea. Brujo, brujo. Y ahí no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Aaah! 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 Marcador 1-0 en set En puntos 7-3 gana Julián Ramos ¡Vamos Julián! ¡Vamos! 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 Para la audiencia que llega 2-0 gana Julián Ramos y los invitamos a visitar el canal Table Tennis Training en YouTube ¡Vamos! 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 Vamos, Julián, vamos, vamos, mijo, vamos. Vamos, Julián, vamos. ¡Luchando, mijo, luchando, vamos! Muy bien, muy bien. Seguimos, Julián, vamos. ¡Muy bien, muy bien! 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 ¡Vamos, Julián, hermano! ¡Vamos! ¡Vamos, una más! ¡Vamos! Marcador 8-9, abajo, Julián Ramos 2-0, ganando Ramos. ¡Vamos, Julián, vamos, mijo, vamos! ¡Bien! ¡Vamos, atento ahí! ¡Vamos, Julián! ¡Vamos, Julián! ¡Vamos, Julián, vamos! Vamos, atento ahí, Julián, vamos. Una pues, una pues. Vamos, vamos, vamos. Marcador 2, 1 arriba, Ramos Colombia, 1 Rendón Cuba. Mario, estoy transmitiendo, no llame, por favor. Gracias. ¡Vamos, Julián! ¡Vamos, Julián! Estuvando drama con temas comerciales. Estuvando exposiciones en temas comerciales. ¡Vamos! Estuvieron en inglés. Son chicos. Estuvieron también en una empresa de mujeres. Estuvieron antes de nosotros. Un saludo durante independentes de un вами. Mais, menos一下. ¡Vamos, Julián! ¡Gracias! ¡Diferencia muchas personas, pero nos han levantado! ¡Vamos a economizar! ¡Vamos a organizar que nos vencemos, Julián. ¡Vamos a Brasil! ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Bien! 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 2-2 en set 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 3-2 en set 3-2 en set